Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás. Noches de llanto, dime cómo aguantar tanto dolor y te vas. Sin decirme nada, sin saber un porqué. Dime la verdad, si fui el que fallé. Perdóname, solo quisiera ver tu corazón. Ya de noche subo con el medio de sueño y ve cómo hago con este sentimiento. Todo lo pagaría por nuestros besos. Sin descambiar algo de pensamiento, sin ver el silencio. De hecho, quisiera saber, solo dime hasta cuándo. Dices que nunca pongo perdona, que mi corazón necesita respuesta. Si mi mente falla, no quiero que tu corazón, solo no quiero que te falla. Todo tiene una razón, por eso pido perdón. Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás en el llanto. No. Ya ni duermo. No. 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 Gracias.